¿Qué es lo que se ha quedado con el bosque? Vale, después de una hora casi retechando aquí por el bosque, o sea, la verdad que caminar de rodillas, mirar mucho con prismatico, he conseguido localizar un macho solitario, no iba abarmando ni haciendo nada, he ido a corto distancias así como he podido, me ha pasado a 25 metros, pero un poco sucio el tiro, no he podido disparar, de esa con la foto borroso con el pulso temblando completamente nervioso ya la pondré también y ha desaparecido una lomita aquí como veis es todo así como medio lomitas y justo justo ya lo marcaré ahí donde está el tronco ese cruzado le he tirado le calculado 30 he disparado el tiro ha parecido bueno estaba un poquito no terciado hacia adelante estaba como terciado hacia hacia mí un poquito entonces me daba la paleta derecha suya y el pulmón un poco pulmón pero bastante paleta y ahí 30 de cálculo y ahora cuando he disparado visto que corría y nada es una pequeña carrera y luego ya he escuchado que se caiga que se callaba lo voy a ir caminando un poquito así como crash 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 de a poquito y de repente he oído como que como que tumbaba como que caía pero como no 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 sabía si es que había caído había pegado un arrancón y luego ya no gusta escuchar porque hace un poco viento en el que esperar como 20 25 ya ha pasado ese tiempo entonces ahora me quiero acercar a ver el a dónde dio el tiro yo creo que hay un poquito hacia delante pero igualmente le ha agarrado bien la paleta porque le ha visto la fecha bola perfecta en un momento ha sentido un entido que le iba nada hacia él o sea que vamos a ir a ver aquí está el arco desde aquí he disparado la punta que le tira ha sido la slick trick la estándar que como os comentaba vuela bien y cuando son recechos pues eso prefiero meterle esa punta que se que a 30 40 50 me hago la perfecta y además nos tiene la dejo más pues para cuando disparo desde que están 20 25 metros aunque ya os digo las pruebas que hice con la mano stinger también el vuelo fue perfecto la verdad pero me da más confianza en la slick trick la verdad tanto para cerca como para lejos aquí en estas verdes de aquí le he tirado ahí está el árbol que le he puesto allí una rama ahí para que se paga luego no perder el tiro ni el rastro ahí está desde ahí le he tirado ahí se ve el zarpazo y la cordilla hacia allá de momento no veo aquí nada de sangre aquí lo ha sido aquí a un metro ya me empieza la sangre también ahí abajo la mano se hable con burbujas y dónde está la flecha ahí veo la flecha ahí delante mirar aquí ha sido ahí en diagonal la flecha está clavada ahí delante aquí ya empezamos vamos a tirar aquí sangre 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 mirar y aquí está la flecha la flecha sangre roja y con algunas burbujitas o sea que buena señal la boning heat una pluma de 2,5 y muy rígida por eso que también las vuelan tan bien vamos a seguir el rastro y el tiro aquí hay como dos metros no hay más hay como dos metros mirar va a ver lo que viene bien bien tocado una sangre muy muy roja y con burbujas tengo curiosidad si ya ha agarrado pulmón y corazón o que es lo que ha agarrado o sea pulmón es seguro que sí y aquí también como van estos piñales dentro de los zarpazos y aquí también que... que bestialidad ha seguido por aquí también más por encima mirar todo es para ahí como... como va... mirar y sigue el ruido que ha oído ha sido que ha caído no que ha arrancado y no le gusta escuchar más por el viento con todo esto que está soltando y mucha burbujita mirar aquí como que ha tambaleado hay como mucho pez y sigue mirar aquí aquí también sigue mirar aquí también sigue mirar aquí también ahora lo ha hecho ahí mirar como está todo impresionante como te digo esta punta aunque tengo un diámetro de corte una pulgada y poco pero es exagerado el daño que hace con las cuatro pichillas y la aparentación ya lo he visto treinta y... dos metros que estaba he calculado treinta me he ido un poquito bajito pero igualmente le he agarrado bien porque yo realmente apunto a la mitad mitad del animal entonces si tengo un error de dos tres metros que no me haya dado tiempo de meter telemetro y calcularle me va a caer un metro osea me va a caer un par de centímetros no mucho más la verdad tiro con sesenta y siete libras cuatrocientos cincuenta y tres de flecha con un buen foc catorce casi quince y... y estas plumas de boni las hit la verdad que estabilizan la flecha muy bien veis aquí ha seguido aquí también aquí sigue aquí ahí lo veo ahí veis como brilla pero vamos a seguir el rastro oh oh rayazo de reflecho mirad mirad aquí sigue también aquí sigue aquí se ha girado a la derecha y mirad aquí que pasada ufa mirad aquí esto voy a coger con las dos manos mirad como está aquí ha venido aquí ha girado hacia hacia la derecha mirad aquí como tiene todo y ahora os voy a enseñar mirad esto aquí ahí ahí adelante ya veis qué bestialidad sigue por aquí y lo voy a tirar aquí mirad como se puede girar mirad 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 sangre roja, roja, roja aquí ha seguido aquí ha seguido aquí se ha venido como aquí un poco ha girado hacia arriba, hacia aquí no hacia arriba, hacia la derecha mirad aquí mirad que rastro por aquí ha seguido y ahí está mirad 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 aquí está el tiro un poco adelantado la paleta está aquí está el hueso de la paleta le ha entrado detrás del hueso de la paleta le ha entrado lo que es en el lomo plato y aquí la paleta baja aquí hacia el codo entonces le ha entrado dentro del triángulo de la paleta y el hueso, o sea justo detrás del hueso le ha entrado súper bien le ha agarrado pulmón esta parte aquí es donde está el pulmón es más grande luego aquí ya se estrecha un poquito entonces le ha agarrado bien el pulmón y tengo dudas si le habrá agarrado también el corazón va para tanta sangre la verdad voy a poner aquí el la cámara a ver si la cuenta que estoy solo no hay nadie ahí no, ahí se ve voy a ver impresionante la verdad un bonito rececho un bonito macho solitario muy ancho de rosetas mirad que defensas la verdad que muy, muy bonito el tiro, ya os digo, cuando lo he disparado me había parecido que me había ido un poco para delante pero no, le ha entrado justo, justo está el hueso y ahí le ha entrado justo el hueso al triángulo a la zona vital bien entrado pero un poquito bajo por lo que os digo 32 entonces me marca el telemetro le calculé 30 y ahí pero bueno, igualmente el tiro como está como veis desde aquí donde está ahí donde están las hojas verdes como veis para el tiro habrá unos 25 o 30 metros no más la verdad o sea que un tiro muy, muy, muy eficaz eh ahora unas fotitos ya y ya tú y de que mira y ustedes ¿eh? o sea calzarlo aquí o os Gracias por ver el video